... para que la propiedad no venga y se reproduzca, pues como un día de siempre me lo sangra, seguiremos teniendo patria. Y yo le hago una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Y voy a empeñarme con todo mi esfuerzo y mi dedicación para que Venezuela tenga, más temprano que tarde, un acuerdo de paz con la oposición venezolana. ¡Vamos a empeñarme con todo mi esfuerzo y mi dedicación para que Venezuela tenga, más temprano que tarde, un acuerdo de paz con la oposición venezolana. ¡Vean, vean! 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 Es la oposición que no tiene ni proyecto de país y lo que hacen es sabotar. Y a los países internacionales que nos devuelvan nuestra riqueza. Nosotros somos autosuficientes y nosotros somos libres, soberanos y estamos pendientes de la paz. Pero también tenemos cómo combatir a la hora y en el momento que ellos se pongan. Esa no es gente seria, esa no es una oposición seria. Entonces nosotros hoy como pueblo salimos a responder y apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro, que fue el que nosotros reelegimos el día 20 de mayo del año 2018 y se juramentó el día 10 de enero de este año. ¡El pueblo del interior! ¡Vamos a ver, camarada! ¡Rosa y ahí! ¡Esa es la querida ministra de la mujer!